No merece la pena ser avaricioso. Jesucristo, usando la parábola de la viña, hoy nos explica cómo nos quiere, cuánto amor nos tiene Dios y qué daño hace la avaricia. Porque Jesús dice que Dios nos preparó el mundo como una viña, que ha preparado, que ha acabado, que ha plantado y después nos ha dado todo el mundo. Y nos ha dado todos los animales, nos ha dado todas las personas, nos ha dado todo el afecto, nos ha dado nuestras manos a nosotros mismos y todo es suyo. Y quiere decirnos por esto que todo es suyo. Y Él no nos dice porque lo quiere para sí mismo. No, Él todo lo quiere para nosotros. Para ti. Lo quiere todo para ti. Todas las personas que tienes alrededor tuyo son para ti. Pero hay que ver la mano que te regala todo esto. Porque avaricia es ver el regalo, no ver la mano. La mano que ama, palpita del amor. Todo lo que da, da por amor. Palpita de amor. Y hay que ver esta mano porque esta mano es mucho más grande que lo que lleva. Y por esto no podemos agarrarnos como estos que trabajaron en la viña, en el fruto. Que vale, si lo quieres te lo devuelvo. Cuando quieres, porque yo veo la mano que me ama, que me da todo, que me da mis respiros, que me da mis amores, que me da mis sueños, todo lo que sea, porque esta mano es mano de Dios. Es mano que nos ama un montón y la avaricia destroza esta visión. Y destroza el amor que yo tengo. Y destroza todas las cosas que Dios te ha preparado. Y destroza todas las cosas que Dios te ha preparado.